El día de hoy es un día triste porque al reportar 17 defunciones, reportamos la primera mujer que cursaba un embarazo positiva por COVID y que anunciamos una defunción. Esta paciente es importante hacer mención, abundando al respecto que llega sin signos vitales a uno de nuestros hospitales. Al llegar sin signos vitales se le realizan las maniobras pertinentes para tratar de realizar una reanimación y por supuesto también con la esperanza de que el bebé estuviese con vida, se realizan todas las maniobras quirúrgicas para la obtención del bebé, el cual desgraciadamente también perdió la vida.